Bueno, salimos de los primeros. Aunque la verdad a veces da exactamente igual. Al principio hay que tener suerte. Vale. No está mal. Puertas. A ver. Bueno. No puede ser. Se me lía. Ah, sí, está bien. ¿O no? He perdido. Al límite. Vaya. Genial. Fácil. Hostia. Me damos sobraos. Mira que hace tiempo que no. Tocaba esta prueba, eh. Joder. Vale, clasificado. ¿Fútbol? Montaña Majareta. Madre mía. Todavía no es de listo. Es por la mañana y apenas llevo dos partidas. ¿Una victoria tan pronto? A ver, a ver. Somos demasiados, tío. Mínima cagada y perdemos. Ya me he levantado y todo. Porque aunque no lo queréis, llevo casi dos semanas. Bueno, más de dos semanas en jugar a Fargais. Creo que se notó cuando hubo un parón de vídeos. Este es el regreso. Uf. Este es el regreso de Fargais, ¿vale? Ganamos sobraos, ¿eh? ¿Vale? Ganamos sobraos. De hecho, vais a ver qué juego está diferente. Ya que me he vuelto, no tóxico, pero el típico que va a putear todo el rato. Así que... Easy win. Easy win. ¿Quién iba a decir que iba a ganar tan fácil? Y iba a ser eliminado casi al principio en lo de las puertas.